Titulación masiva de tierras en el Chaco paraguayo. El gobierno paraguayo busca superar décadas de negligencia en la formación de la propiedad de la tierra para impulsar el desarrollo en la región. El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, INDER, Francisco Ruiz Díaz, está llevando a cabo acciones concretas para regularizar la situación legal de la tenencia de tierras en el Chaco paraguayo. Este esfuerzo se alinea con las políticas del presidente de la República Santiago Peña y tiene como principal objetivo facilitar el acceso a la propiedad de la tierra y generar un entorno propicio para el desarrollo económico en la región. En el marco de una titulación masiva, Ruiz Díaz ha emprendido una serie de visitas a comunidades en el Chaco para garantizar el proceso de entrega de títulos de propiedad a los beneficiarios del Estatuto Agrario. Esta medida busca eliminar barreras burocráticas y otorgar seguridad jurídica a los habitantes, lo que les permitirá llevar a cabo proyectos de inversión y aprovechar plenamente el potencial de sus tierras. Durante estas visitas, el presidente del INDER ha constatado la existencia de expedientes pendientes de formalización que datan de hace más de dos décadas. Asimismo, se ha identificado la problemática de trámites de titulación estancados durante periodos prolongados, lo que ha generado situaciones de incertidumbre para los pobladores y ha dificultado el desarrollo de la región. La Administración actual se compromete a abordar estas dificultades y a agilizar el proceso de regularización de tierras en el Chaco paraguayo. Se espera que esta iniciativa contribuya significativamente al desarrollo socioeconómico del país al proporcionar un marco legal claro y seguro para la tenencia de tierras, especialmente en sectores clave como la agricultura, la ganadería y la agroindustria. ¡Gracias a comer automotores! ¡Clásic Motos!